¡Más crónico! 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 ¿Y quién ganó? En el partido de la 16 la ganó a estar, y en la 14 lo que quedó lo ganó Uruguay. ¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Más crónico! El primer viaje afuera es el ladrón. ¡Ah! ¡Es el ladrón! ¡Es el ladrón! ¡Es el ladrón! ¡Más crónico! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va? ¿Cuánta calor? Un poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 ¡Vete Gracias por ver el video. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Unos cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.